Para la protección contra riesgos sanitarios se informó sobre la sustracción de dos lotes del medicamento Dolo Neurobion Forte y la falsificación de Dolo Neurobion Forte DSS Solución Inyectable. Cofepris detalló que la empresa Procter & Gamble notificó el robo de dos lotes del fármaco antes mencionado durante su traslado hacia las instalaciones del laboratorio. Estos lotes, identificados como M26-792 y M26-788, tienen presentación en caja de 30 tabletas. Se desconocen las condiciones de transportación, manejo, almacenamiento y distribución de los lotes mencionados de Dolo Neurobion Forte, lo que representa un riesgo para la salud al no garantizar seguridad, calidad y eficacia del producto. Se detalla en el texto.